ya en esta etapa vamos a realizar la segunda parte del ejemplo que estamos estudiando en este caso sería el ejemplo 5.6 del steel beam design en este caso es la continuación del análisis de la viga en este caso es una w 14 por 90 que vamos a nuevamente hacer referencia al autor el cual es la quinta edición del steel design de el autor william te seguí si usted está viendo este vídeo por primera vez el exhorto a que vea el anterior que es la parte 1 lo que estamos realizando es una serie de pruebas basadas en el código en el american institute of steel construction para un ejemplo que se encuentra publicado en la quinta edición del libro steel design del autor william tc así que vamos a continuar con este ejercicio ya nosotros habíamos determinado en la pared anterior habíamos visto lo que era llegamos hasta mn pero utilizando pues mp y ahora vamos a continuar porque tenemos que hacer otra serie de pruebas y la primera que vamos a hacer es revisar la capacidad específicamente de la pieza en términos de lo que sería el lateral torsional buckling así que además de eso también vamos a hacer varios cómputos por ejemplo el cómputo de lp lr que lo vamos a ver más adelante y así pues vamos a necesitar determinar un fcr que nos va a llevar a encontrar entonces lo que sería el mn y comparar con el que ya habíamos previamente determinado en la parte 1 y ver cuál es más crítico y finalmente saber si la vida w 14 por 90 es capaz de resistir la carga para la cual se está analizando bueno sigamos en esta segunda parte vamos a revisar como bien nos dice en esta parte aquí check the capacity based on the limit state of lateral torsional buckling o sea que nosotros vamos a revisar la capacidad de la viga pero desde la perspectiva de la torsión lateral así que lo vamos a abreviar vamos a hacer una abreviatura como ltb que significa lateral torsional buckling bien de la tabla 3 raya 2 nosotros podemos encontrar una serie de valores por ejemplo en este caso que estamos utilizando una viga w 14 por 90 podemos ir y encontrar el valor de zx para la viga que estamos analizando en la tabla 3 raya 2 del american institute of steel construction específicamente si vamos a la parte 3 donde está la parte de design of flexural members o sea que sería la parte que tiene que ver con elementos en flexión buscamos la tabla 3 raya 2 y vamos a encontrar allí que para la w 14 por 90 el zx va a ser de 157 pulgadas cúbicas este dato es muy importante porque zx vamos a ver más adelante que nos va a ayudar para encontrar los valores que vamos a ir necesitando en esta segunda parte del ejercicio así que en la tabla 1 raya 1 específicamente en la parte 1 nosotros podemos encontrar que para una w 14 por 90 el zx va a ser 157 pulgadas al cubo y con ese valor vamos a ir a la tabla 3 raya 2 y vamos a buscar una serie de datos adicionales que vamos a necesitar así que vamos a ver más adelante qué necesitamos bueno muy importante por eso le he puesto aquí tres asterisco que para utilizar la tabla que se encuentra en específicamente en la parte 3 que es que la tabla 3 raya 2 hay una condición y es que el f y sea 50 k si así que si ese no fuese el caso entonces tendríamos que hacer matemáticamente el cómputo de zx pero la tabla permite que para un f y de 50 k si podemos utilizar entonces la tabla 3 raya 2 así que con un zx de 157 pulgadas cúbicas vamos a encontrar el valor de lp que en este caso lp es 15.2 pies más adelante vamos a ver a qué se refiere eso lo vamos a ver aquí y el valor de lr que se encuentra en esa tabla que para un zx de 157 que es la viga w 14 por 90 que estamos evaluando evaluando el lr sería de 42.6 pies ahora qué es eso de lp lr bueno es que ya en la etapa en que estamos necesitamos buscar esos valores así como cuando estábamos buscando landa en la primera parte de esta explicación que fue el vídeo anterior ya en esta otra etapa nosotros vamos a necesitar encontrar el valor de lp y de lr que es lp dice que es el limiting lateral on brace length for the limited state of yielding en otras palabras que nosotros vamos a tener un parámetro de control o sea un límite hasta donde puede ser el largo no soportado de la pieza de la pieza que estamos analizando en este caso la viga para la condición de yielding pero de la misma manera también lr pues sería entonces limiting laterally on brace length for the limit state of inelastic lateral torsional buckling en entonces quiere se decir que lr va a estar en la región inelástica donde será delimitante o establecerá el parámetro para determinar si ocurre un pandeo torsional lateral en esa viga que estamos evaluando ahora nosotros necesitamos también un valor lp y lp pues está dado en la fórmula f2 raya 5 de la aisc american institute steel construction donde nos dice que es 1.76 ry raíz de e sobre fy bueno ry viene a ser el radio de giro con respecto al eje de y y en caso de que necesitemos determinar matemáticamente lr pues tenemos que esta es la ecuación así que sería 1.95 rts el módulo de elasticidad dividido en 3.7 por el fy que en este caso es 50k si tenemos raíz multiplicado por la raíz de vamos a ver este parámetro j más adelante y ya habíamos visto ese x que es vamos a verlo aquí más adelante que es el elastic section module el módulo el módulo de sección elástica y j pues viene a ser la constante torsional es una constante módulo de elasticidad ya lo habíamos visto que 29.000 ksi o si estamos trabajando en el sistema internacional pues sería 200.000 megapascales así que ese sería c ahora está dentro de radical está multiplicando por un valor c que el valor c en este caso sería 1 según establece el código cuando estamos analizando analizando el double symmetric y shape así que siempre que estemos evaluando por ciento por ciento secciones transversales que contengan la forma w que con pertenece a la parte 1 del código pues eso serían y shapes así que sería entonces c igual a 1 así que eso dentro de radical se divide entre el módulo de sección que ya lo habíamos visto aquí módulo de sección elástico y en el denominador tenemos un h sub 0 que ese h sub 0 viene a ser de distance between the flange centro y vamos a ver que este dato nosotros lo podemos conseguir en las tablas de propiedades dimensiones y propiedades de las vigas o los elementos que estamos estudiando así que además de la primera radical multiplicar por una segunda radical que tiene un valor de uno más otra radical dentro de esa radical que sería uno más 6.76 multiplicado por punto 7 el f y dividido entre el módulo de elasticidad multiplicamos por el módulo de sección el h sub 0 entre j por c que ya lo habíamos visto y eso elevado al cuadrado y así es que vamos a obtener el valor de l esta fórmula la primera manera sale de el código del AISC específicamente en la sección f2 específicamente la ecuación f2 raya 6 ahora dentro de esa parte del código hay una forma aproximada para determinar otra variable que es muy importante y la vamos a necesitar Para propósitos de poder resolver otras ecuaciones que vamos a ver más adelante Así que esa nueva variable es R sub TS Y R sub TS la podemos aproximar según el código de manera BF dividido entre la raíz de 12, paréntesis, 1 más 1 sobre 6 H por el espesor del web, que el web se refiere al alma de la viga El espesor y el BF que ya lo habíamos visto en la primera parte de estos videos Que se refiere al largo del ala Y el TF que se refiere al espesor del ala Por eso es que el suscrito F implica flange, que sería ala Así que es una forma conservadora de determinar R sub TS Ahora, también el código permite El que R sub TS elevado al cuadrado Es igual a la raíz de I sub Y CW sobre SX Bueno, I sub Y es la inercia en Y Y importantísimo Que CW es una constante que vamos a ver más adelante Pero importante que esto va dividido entre lo que sería el módulo de sección elástica Que sería el Elastic Section Modulo Taken about X-axis O sea, con respecto al eje de X De el ZX que proviene de la tabla 3-2 Nosotros podemos directamente encontrar los valores Que sin esta tabla tendríamos que utilizar este ecuación Así que esta herramienta del código es extraordinaria Porque fíjese que aunque esto usted lo puede programar Si usted tiene un programa de computadoras Usted puede hacer un programa Donde esa fórmula puede estar ya contenida en la aplicación Y simplemente sustituir los valores Pero el código tiene una parte Donde en la tabla 3-2 Siempre y cuando el FY sea de 50 KSI Pues puede utilizarlo Y directamente hay unas columnas Que contienen los valores de LP y LR Luego vamos a hablar de LB Así que con el ZX Que ya previamente habíamos buscado Para la W14 por 90 Que es la que estamos utilizando Para este análisis Y esta evaluación que estamos realizando Pues vamos a tener que LP es igual a 15.1 pies Y observe que esto es una unidad de longitud De distancia Así que este valor va a estar vinculado A la distancia de la pieza Específicamente en el largo no soportado Y LR Pues sería de 42.5 pies Así que También es una unidad de longitud Y está vinculada Y está vinculada a un parámetro Que también vamos a necesitar Y va a estar relacionado a lo que es el largo No soportado de la viga que estamos analizando Ahora ¿Qué es LB? Bueno LB El suscrito B viene de BIM Es el largo del span de viga El largo no soportado Entonces Podemos ver la definición aquí Dice que Según el código Establece que The length between points O sea La distancia entre puntos Donde hay soportes That are either braced Against lateral displacement Of compression flange Or braced against twist Of the cross section Esto lo podemos resumir Como habíamos mencionado Largo no soportado Entre soportes Donde quiera que haya un soporte Ya eso es un control Para el largo De esa viga Con respecto a sus soportes Que tenga Ya sea de forma lateral O que tenga Bracing Que sean soportes Alternos O columnas Bien Muy importante Nosotros tenemos Que evaluar La viga Para la condición De pandeo Torsional lateral Y determinar Si Si es necesario Hacer El implemento De alguna ecuación O no Y como lo vamos a determinar Bueno Primero que nada Tenemos que Comparar LB Que es el valor Que nosotros tenemos De la viga En cuanto a su largo De desarrollo Su largo No soportado Con respecto A los soportes Y Vemos que es 45 Lo voy a comparar Con LP Y LP Me da que es 15.1 O sea que está Muy retirado O sea que no Está Por debajo Del LP Si hubiese sido Ese el caso Entonces Entonces Tenemos Lo siguiente The limited state Of lateral Torsional buckling Does not apply O sea Que si usted En su análisis Tiene Un largo De desarrollo O sea un largo De De pieza Que está analizando Que esté por debajo De LP Pues usted Usted no tendría Que hacer la parte Que vamos a ver Ahora La parte De lateral Torsional buckling O sea el pandeo Torsional lateral Pero como nuestro Caso excede Pues tenemos Que continuar Adelante Entonces Que nos dice El código Nos dice Que si LP Es menor Que LB Pero menor O igual Que LR Entonces La fórmula Del momento Nominal Sería Esta que tenemos Aquí Que es la ecuación F2 Raya 2 Así que Nosotros vamos a ver Tenemos LP Que es 15.1 Y LB Que sería 45 Bueno LB es mayor Que 15 Hasta ahí Está cumpliendo Pero LR Que pasa con LR Ah LR Está por debajo De 45 Por lo tanto Nuestro análisis No Está dentro De este De estos dos Parámetros Entre LP Y LR Por lo tanto No puedo utilizar Esta ecuación Si hubiese Resultado LB Dentro del rango Pues esta es la ecuación Que usted debe utilizar La puede encontrar En el código Específicamente La ecuación F2 Raya 2 Ahora Este es nuestro Nuestro caso Nuestro caso Es que LB Es mayor Que LR Así que el código Me dice Bueno Nuestro LB Es 45 pies Que es mayor Que 42.5 Que es LR Por lo tanto Vamos a utilizar La siguiente ecuación Para determinar El momento nominal Resistente De esa viga Y sería MN Igual A FCR Que fue lo que Mencionamos Al principio Cuando hicimos La introducción Del tema Que íbamos a continuar Y este es FR Multiplicado Por SX Pero a su vez Esta multiplicación Tiene que ser menor Que MP Donde MP Ya lo habíamos Determinado En la primera parte De Estos videos Y Entonces Bueno Ya Dice que Is required The use of F2 3 O sea En este caso Vamos a necesitar Utilizar la ecuación F2 Raya 3 Por eso le puse Aquí asterisco Porque esta es la ecuación Que vamos a utilizar Así que Para poder Utilizar Esta ecuación Yo tengo que encontrar FCR Y También tengo que encontrar SX Ya SX Pues ya lo tenemos Y MP También El único valor Que nos falta Es FCR Así que FCR Es Esta ecuación Donde Tenemos CB Por pi Al cuadrado Por el módulo De elasticidad Dividido Entre LV Dividido Entre RTS Que ya Lo habíamos visto Habíamos visto Una forma aproximada Que Que es conservadora Que es conservadora También vimos Otra forma De terminarlo De forma Más detallada Y esto Y esto va Elevado al cuadrado Multiplicado Por la raíz De 1 Más Punto 078 Jc Sobre SX H Sub Cero Multiplicado Por LV Sobre RTS Elevado Al cuadrado Y esta ecuación Usted la encuentra En el código Específicamente La ecuación F2 Raya 4 Ahora Que es CB Bueno CB Es Un Factor Y se llama The lateral Torsional Buckling Modification Factor Es el Factor De modificación De Pandeo Torsional Lateral Pero Dice For non Uniform Moment Diagram O sea Que Para Diagramas De momento No Uniforme When Both End O sea Cuando Ambas Puntos Finales A los Extremos Of The Unsupported Segment Are Raised O sea Que En la Parte No Soportada Pues Tiene Un Arriostramiento En el Caso De RTS Pues Sería El Effective Ratio Of Heration Use In The Determination Of LR O sea Que RTS Está Vinculado A radio De giro Efectivo Ahora De la Parte 1 Del IISC Para La Viga Que Estamos Analizando Que Es La W 14 Por 90 Nosotros Tenemos Que En la Tabla 1 Raya 1 Podemos Encontrar El Valor De RTS Sin Tener Que Hacer Los Computos Entonces Esto Es Una Herramienta Extraordinaria Porque Esta Parte Se Encuentra En el Código En la Parte De Dimensiones Y Propiedades De Los Elementos Estructurales Busca La Viga Que En este Caso Es La W 14 Por 90 Y Allí En una Serie De Columnas Va A Encontrar El Valor De RTS Que En Este Caso Es 4.11 Pulgadas H Sub Cero También Está Allí Que Sería 13.3 Pulgadas También Tenemos J Que Ya Lo Habíamos Visto Anteriormente Que El Valor De J Lo Habíamos Definido Como El Torsional Constant O sea Que Es La Constante De Torsión Pues Ese Valor También Nosotros Lo Tenemos Allí Que Sería 4.06 Pulgada A la Cuarta Y Entonces LB Que Sigue Siendo 45 Pies Que Está Vinculado Al Span De Viga El Módulo De Elasticidad Que Sería 29.000 KSI El Valor DC Que Para Nuestro Caso Es 1 Y El Módulo De Sección Que Sería SX Sería 143 Pulgadas Al Cubo Esta Información También Está En En La Tabla 1 Raya 1 CB Bueno Ya CB Este Valor No Lo Vamos A Encontrar En La Tabla 1 Raya 1 Del Código Ya Para El Valor De CB Tenemos Que 1 Del American Institute Of Steel Construction Entonces Ese valor Para Nuestro Caso Que Es Una Viga Simplemente Soportada Que Tiene Carga Distribuida Allí En Las Tablas Usted Va A Encontrar Diferentes Opciones Dependiendo El Caso Que Usted Este Analizando En Este Caso Como Una Viga Simplemente Soportada Que Tiene Carga Distribuida El Factor Que Aplica Es 1.14 Así Que Ya Tenemos CB Pi Al Cuadrado El Módulo Elasticidad LB Que Lo Conocemos RTS Ya Tenemos El Dato Ya Tenemos La Constante Torsional El Valor De C SX H0 El Bueno Ya Tenemos Todo Lo Que Necesitamos Para Determinar FCR Así Que Sustituimos Tenemos 1.14 Pi Al Cuadrado 29.000 KSI 45 Por 12 Porque Tenemos Que Convertirlo A Pulgada Recuerde Que El Modulo Elasticidad Está En KSI Y No Podemos Tener Incompatibilidad De Unidades Así Que Es Importante Que Es 45 Pi Usted Lo Multiplique Por 12 Para Convertirlos A Pulgada Y También Importante Que RTS Estén Pulgadas Así Que Para Que Haya Consistencia De Unidades Y Divida Entre 4.11 Todo Eso Multiplicado Por La Raíz De 1 Más 078 La La Constante Torsional Que Era De 4.06 Por El Valor De C Que Era 1 Dividido Entre El Módulo De Sección Que Era 143 Y Multiplicado Por El H Sub Cero Que Fue 13.3 Y Todo Eso Multiplicado A su vez Nuevamente Por 45 Por 12 Para Convertir Nuevamente A Pulgadas Entre 4.11 Le Va Al Cuadrado Y Eso Nos Da Un FCR De 37.20 KSI Maravilloso Porque Ahora Que Vamos A Hacer Muy Bien Correcto Vamos A Sustituir Los 37.2 KSI ¿Dónde? Aquí Entonces Ya Tendríamos Que El Momento Nominal Resistente De La Viga Sería Igual A FCR Por SX Pero Bueno Este Es El Cómputo Para Momento Nominal Pero Ya Nosotros Habíamos Previamente Hecho Un Cómputo También Así Que Vamos A Tener Que Comparar Pero En Este Caso Tenemos Que Sería 37.20 Por 143 Recordando Siempre Las Unidades Correspondientes Que Sean Compatibles En Este Caso Nos Da 5.320 KIP Por Pulgada Si Es Importante También Observar Que MP Tiene Que Ser Bueno Que Esto Valor No Puede Ser Mayor Que MP Tiene Que Ser Igual O Menor Por Lo Tanto Nuestro Caso Dio Menor Que 7.850 Por Lo Tanto El Valor Que Controla Para Este Caso Es 5.320 Si Hubiese Dado Mayor Que MP Bueno Pues Tenía Que Ser Obligatoriamente MP Porque Es Lo Que Me Establece Como Condición De Parámetro El Código Pero En Este Caso Como El 5.320 Menor Que 7.850 Pues El Que Controla Es 5.320 Para Lo Que Sería El Pandeo Torsional Lateral El Lateral Torsional Bocling Porque MN Es Menor Que MP Y Por Ende El Control Está Entonces Los 5.320 Como Aquí Dice This Is Smaller Than The Nominal Strength O sea Que Es Menor Que La Resistencia Nominal En Termino De Momento Nominal Resistente Basado En El Pandeo Local Del Ala Ahora Vamos A pasar A la Parte De Diseño Basado En El Low And Resistant Factor Design Pues Nosotros Ya Previamente Hemos Visto Que Siempre Que Vamos A Diseñar Basado En El Low And Resistant Factor Lo Invito A Ver Otros Videos Que Hemos Hecho Relacionados A Lo Que Tiene Que Ver Con Diseño En Acero Vemos Que Siempre Por El Código Vamos A Tener El Factor Phi Multiplicado Por MN Pero En Este Caso Es Phi B Porque Este Valor Es El Factor Del Low And Resistant Factor Que Aplica Para El Caso De Viga Que Sería Punto 90 Y Punto 90 Multiplicado Por El MN Que Controla Que Sería 5.320 5.320 Y Eso Nos Da Entonces Un Phi B MN De 4.788 Kip Por Pulgada Que Si Lo Convertimos A Kip Por Pie Nos Da 399 Kip Por Pie Ahora Esto Es Lo Que Resiste La Viga Basado En La Condición De Torsión Entonces Yo Necesito Saber Cuanta Es La Carga Que Está Recibiendo Esa Viga En Terminos De Momento Por Lo Tanto Tenemos Que De Factored Low And Moment Que Sería La Carga Factorada Ya Nosotros Tenemos Que Sería W U Que Sería Igual A 1.2 Por W D Más 1.6 Por W L Donde W D La Carga Distribuida Original Si Usted Va A La Primera Parte De Este Video Ahí Explicábamos Lo Que Era W D Que Es La Carga Distribuida El Dead Low Carga Muerta Distribuida Que Incluye El Peso De La Viga Y El W L Que Sería La Carga Viva Y Le Aplicamos Los Factores Porque Como Estamos Usando El Método De Low And Resistant Factor Tenemos Que Factores Por Eso El Subscrito De W Es U Porque Entonces Nos Quedaría Aquí Que Esto Sería 1.2 Por 0.4 Más 1.6 Por 1 Que Nos Da 2.08 Quis Por Pie Que Es La Carga Distribuida Última Por Lo Tanto Si Sustituimos En La Ecuación General Para Momento Máximo De Una Viga Simplemente Soportada Que Tiene Un Pin Y Un Roller Con Carga Distribuida El Momento Máximo Va A Ser 1 Octavo Por W L Al Cuadrado Entonces El U Implica Que Voy A Usar El Carga Distribuida Última Factorada Por Lo Tanto Resolvemos Sustituyendo El 2.08 Dentro De La Ecuación Por El 45 Elevado Al Cuadrado Dividido Entre 8 Y Eso Nos Da 527 Kiss Por Pie Que Sucede Aquí Muy Interesante Cierto ¿Verdad? Estamos De Acuerdo Que Phi B M N De 399 Resultó Ser Que No Es Mayor Que MU Porque MU 527 527 X Por Pie Lo Que Implica Que La Viga W14 Por 90 No Es Adecuada Entonces En Términos De Diseño La Conclusión Para Este Ejercicio Desde La Perspectiva Del Método Low And Resistant Factor Es Que La Viga No Es Adecuada Entonces Hay Que Buscar Otra Viga Y Hacerle Todas Las Pruebas Hasta Que Cumpla Así Que En Terminos De Low And Resistant Factor Y Como Propósito De Recomendación De Diseño La Recomendación Es Que Esa Viga No Se Puede Utilizar Basado En Low And Resistant Factor Ahora Que Estrés Design Pues Vamos A ver Para El Caso De Al Abobol Estrés Tendríamos Que Buscar FB F Mayúscula B Que Sería Igual A Punto 6 Por El FSR Lo Multiplicamos Y Eso Nos Da Un FB F Mayúscula B De 22 Punto 3 KSI Ahora Que Es Lo Que Yo Voy A Comparar Con F Minúscula B Y Muy Importante Este Valor De F Minúscula B Va Estar Vinculado Al Momento A La Bobola Por Lo Tanto Este Es El Esfuerzo Resistente Versus El Esfuerzo Aplicado Entonces Si El Esfuerzo Aplicado Es Mayor Que El Esfuerzo Resistente Pues Tampoco La Viga Se Recomienda Pero Vamos A Verlo MA Que Es MA Pues Sería Momento Al Abobol Porque Estaríamos Utilizando El WA Que Implica El Que No Vamos A Factorar Las Cargas Porque Estamos Usando El Método De ASD Que No Se Factoran Las Cargas Así Que Si Sustituimos En La Soportada Con Carga Distribuida Eso Nos Va A Dar Un Momento Al Abobol De 354 4K Por Pie Que Si Buscamos El Valor De F B Que Sería El El Esfuerzo De La Viga Pero Desde La Perspectiva De Esfuerzo Aplicado Pues Sería El Momento Al Abobol Entre El Módulo De Pero 27 29.7 Es Mayor Que 22.3 KSI Por Lo Tanto FB F Minuscula B No Es Menor Que FB Por Lo Tanto The Bin Does Not Have Adequate Moment Extreme Osea Que Tampoco Para El Método De La Cumple Entonces Queda Demostrado El Que No Se Puede Recomendar Esta Viga Para Las Condiciones De Carga Condiciones De Soporte Y Parámetros Que Hemos Estado Evaluando En Este Caso Del Ejercicio Así Que La Conclusión Del Diseño Es Que No Se Recomienda La W La W 14 Por 90 Y Que Entonces Se Tendría Que Buscar Otra Viga Que Si Cumpla Con Los Parámetros Y Requerimientos Del Código Así Que Espero Que Este Video Les Haya Sido Esto Serie De Videos Son Dos Partes Le Haya Sido De Mucha Utilidad Y Pues Nos Veremos Entonces En Otra Ocasión Gracias Por Su Atención Por Su Constancia Y Que Lo Pasen Bien Vivia Vivia T spirits Vivia Un Vivia